Por tercera ocasión consecutiva, el presidente Luis Abinader, en su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, volvió a reclamar que la comunidad internacional cumpla con lo que se ha comprometido con Haití y reiteró los sacrificios en que incurre la República Dominicana para hacer frente a la inmigración que proviene de la vecina nación. Es inaceptable que a estas alturas algunos de los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución no hayan cumplido plenamente con sus promesas. Sin embargo, el gobierno parece tener un doble comportamiento con el tema haitiano, es decir, uno hacia afuera y otro aquí en el país, pues solo eso puede explicar que desde el 2021 al 2023, la administración de Abinader haya entregado 300,000 visas para que los haitianos ingresen a la República Dominicana. Eso quiere decir que de manera legal, en ese periodo, entraron al país 100,000 haitianos cada año, conforme a los datos aportados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según la Cancillería, en esos tres años se emitieron más de 110,000 visas en Puerto Príncipe, cerca de 80,000 en Juana Méndez, más de 45,000 en Cabo Haitiano, 44,000 en Belader y 33,000 en Ance Apitrie. Cada visa tiene un valor de 200 dólares, pero ese precio puede llegar a los 500 dólares y quizás tres o cuatro veces más cara, dependiendo de la urgencia que tenga el haitiano en venir al país, pues hay que recordar que los visados dominicanos se ofertan en el mercado negro en Haití a la vista de todo el mundo. Las informaciones con respecto al presente año no se tienen a manos, ni mucho menos se puede cuantificar la cantidad de haitianos indocumentados que entran diariamente por la zona fronteriza, y los que apresan han dicho de manera pública que cuando los devuelven a su país se van por un lado y regresan por otro, siempre tomando en cuenta el lucrativo negocio de tráfico de indocumentados en el que están involucrados funcionarios civiles y militares depuestos en la frontera. Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con inmigrantes indocumentados haitianos están pidiendo al gobierno dominicano que le entregue la residencia a más de 240,000 menores de edad, mientras otras ONG exigen, simple y llanamente, que todo el haitiano que esté en el país se le dote de la ciudadanía. Y con la opción de que, no automático, con la opción de que puedan tener la nacionalidad dominicana mediante la naturaleza. Que no van a ir para ningún sitio. Esos muchachos nacieron aquí, incluso, gran parte de esos muchachos ni siquiera se van a hablar creol. ¿Entiendes? Los que estaban ahí, gran parte de ellos ni siquiera se van a hablar creol. Entonces, yo creo que la marcha del lunes fue una marcha justa y creo que el Estado, como dijo el presidente, es lo que hay que aplicar la ley. Pero desde el país se está exigiendo mayor control en el tema migratorio, ya que es notoria la gran cantidad de haitianos indocumentados que se observan en los barrios de la capital y pueblos del interior del país. Nosotros ya tenemos que tener decisión en defender nuestro país y para la masiva sustitución del pueblo dominicano, esta masiva migración ilegal. Que haya organización, que haya un orden, que el que sea legal, que esté y que trabaje para su bienestar y el que no para su país. Tan simple como eso y que basta ya de la corrupción que hay donde sabemos que está. De lo que se debe estar bien claro, que para frenar la gran presencia de haitianos de todas las edades en la República Dominicana, no basta con un cambio en la dirección de migración, ya que se requiere una combinación de todo el gobierno, que consiste en frenar la gran cantidad de visados que emiten los consulados en Haití, que las autoridades civiles y militares frenen el flujo que diariamente entra por la frontera y que los agentes de migración detengan y repatrien los indocumentados, respetándole sus derechos humanos. Ana González, Paso a Paso.